Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en el día de hoy vamos a cambiar un poquito digo vamos a cambiar porque hemos estado trabajando con Blender muy muy intensamente en los últimos tutoriales y el día de hoy vamos a hacer algo relativamente sencillo en Krita, de hecho va a ser un tutorial bastante corto pero que de repente es un efecto bonito vamos a tomar una fotografía de referencia y esta de acá, vea usted esta fotografía la vamos a convertir en una fotografía digamos como hecha de azulejos eso era, como hecha de azulejos esto es relativamente sencillo como le digo, de hecho relativamente no, bastante sencillo solo déjeme cambiar el monitor de teclado y ratón para acá arriba recuerde aquí está, por si yo no le menciono que estoy presionando en ese momento pues ahí está bien, vamos a trabajar con capas, vamos a trabajar con algunos filtros básicamente eso es todo lo que hay que hacer pero repito, esto es un efecto relativamente interesante que se puede utilizar en un montón de situaciones incluso a nivel de publicidad pues se puede utilizar como un fondo, etcétera, etcétera no nos vamos a meter en los usos exactos en este momento así que bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una copia de esta de la capa en la que está nuestra imagen que es Layer 1 así que vamos a cambiarle, vamos a poner imagen cruda y vamos a hacer una copia de esta imagen cruda con este botoncito de acá que dice Duplicate Layer o Mask bien ahora, lo primero sobre la capa de la copia es irnos aquí donde dice Artistic de acuerdo y vamos a seleccionar Pixelize por defecto, esto nos da 10 pixeles de ancho por 10 de alto si se da cuenta, acá si yo le quito el Preview, vea si yo le quito el chequecito de acá la imagen vuelve a la normalidad de acuerdo pero 10 es muy poco así que digamos que va a ser 25 por 25 inmediatamente usted pues se dará cuenta que esto ya está ya está tomando digamos el camino que se necesita ahora ahora ahorita solo está pixelado pero lo interesante sería como darle un efecto de azulejo entiéndase que en cada uno de los pixeles hubiese un efecto 3D interesante no le parece no vamos a decir que es un 3D perfecto porque obvio no estamos trabajando en Blender pero vamos la intención es esa vamos a hacer una copia más aquí vamos a poner Pixel vamos a hacer una copia más de esta ya pixelada vamos a hacer otra copia y sobre esta vamos de nuevo a filtros y ahora vamos a ir donde dice emboss y podemos escoger dos cosas podemos escoger in all directions o el que dice emboss laplacian mi favorito es in all directions pero veamos los dos ¿le parece? ok ese es uno ese es el in all directions y este es el laplacian las diferencias son sutiles pero yo repito prefiero el in all directions eso es una cuestión totalmente de gusto personal usted dirá después cual prefiere bien ahí tenemos parte de de nuestro 3D pero como se dará cuenta pues la imagen queda como un poco disminuida en cuanto a valores queda desaturada en realidad no disminuida queda desaturada pero vamos a hacer otra cosa vamos a ir a map y vamos a hacer un fung bump map de acuerdo ahí exactamente eso es lo que necesitamos podríamos hacer use normal map si fuese su deseo podemos escoger el canal en el que se va a llevar a cabo este mapa de relieve eso significa bump map y podemos cambiar la dirección de la luz simplemente para ver cual es el que nos queda mejor de hecho a mi me gusta mucho el efecto que queda con 90 grados porque casi todos los los pixeles quedan de forma como le mencionaba pues con este efecto 3D digamos que hace que simule un azulejo entonces le damos ok pero por supuesto nos interesa que se vea la parte de abajo cierto entonces nada más sencillo vamos a donde dice layers y seleccionamos multiply y voilà tarán por supuesto por supuesto que también podemos jugar con la opacidad para que se vea un poquito más la capa de abajo precisamente porque si si quitamos todo lo que hemos hecho la luminosidad es mucho más fuerte ahora si queremos que igual pues la cosa se vea mucho mucho más luminosa pues igual nada más sencillo vamos a filters adjust brightness contrast curve así que pues si esto va hacia arriba vea usted más hacia arriba nada más sencillo no le parece ahora cuál es el problema como ya se pudo haber dado cuenta pues el la la parte del del bomb map va va tendiendo a desaparecer así que para prevenir esto simplemente de nuevo otra copia pero de hecho ojo vamos a hacer una copia de esta vamos a deshacernos momentáneamente de la vista de esta vamos a hacer una copia de esta de pixel y la vamos a traer hacia arriba ok entonces a esta siendo que ya tenemos acá abajo a esta le ponemos multiply y jugamos con esta con las curvas de brillantes vea usted nada más sencillo ahora claro que siempre vamos a ir arriesgando de cierta forma la la que no quede tan brillante como el anterior ahora ojo esto también lo podemos ajustar a través de los niveles ya he hablado de los niveles en en los consejos rápidos así que pues no me voy a atender demasiado en la cuestión de los niveles ahora esto podríamos trabajarlo directamente desde acá la parte de los niveles repito así que vamos a ver niveles y solamente vamos a presionar el blanco hacia la izquierda ojo no lo presionemos demasiado porque si no se va perdiendo como usted se habrá dado cuenta ya la parte del mapa de relieve así que más o menos por ahí y hace su trabajo adecuadamente no le parece y por supuesto si usted se decide trabajar aquí y no aquí pues esta capa de acá pues prácticamente viene de sobra aunque también podríamos hacer un traslate un overlay para que digamos la parte del centro se mire un poco más 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 brillante también si quisiésemos pudiésemos hacer un screen para que toda la la pantalla se vea más brillante toda la imagen vamos no toda la pantalla podemos hacer un burn para que se mire más oscura por supuesto podemos hacer un color dutch es decir usted aquí va a jugar como mejor le parezca podemos hacer un light pero aquí si ya corremos el enorme riesgo de que el mapa de relieve se nos vaya de acuerdo así que el screen sería más o menos lo que va a respetar sin embargo si usted se da cuenta ya el mapa de relieve pues se pierde bastante así que pues nada ahí estamos podemos de nuevo control l para hacer el atajo de los niveles y jugamos acá no tanto vamos más o menos por ahí ok y ahí está damas y caballeros este es el tutorial de este domingo que no es un consejo rápido porque vamos ya vamos acercándonos a los 10 minutos y recuerda que los consejos rápidos pues tienden a ser de entre 4 y 7 minutos idealmente por supuesto así que pues nada espero que le sea de utilidad repito pues los usos usted los 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 sabrá mejor depende de en qué trabaje usted pues lo que usted acaba de ver pues puede servir para ser de repente repito una especie de palacón azulejos vitrales en fin usted decide qué uso le da si es la primera vez que se acerca por este canal recuerde le hago la observación hay un montón de tutoriales solo de Krita hay tutoriales de Krita de MyPaint de Gimp de Blender que posiblemente sean los más y pues hago tutoriales una vez a mitad de semana puede ser martes, miércoles o jueves y una vez los domingos también estoy haciendo un cómic en movimiento un motion cómic que se llama Zoom el olvidado 100% software libre mayormente Blender y la edición de video en Kdenlive que es parte de KDE lo sé porque lo que utilizo yo no es KDE es XFCE pero Kdenlive es simplemente maravilloso así que pues nada si es la primera vez que se acerca como le digo pues sea más que bienvenido sea más que bienvenida quédese suscríbase es totalmente gratis y pues quién sabe más de algo puede ser que de lo que vea acá le puede servir también si me quiere seguir en las redes sociales pues no tiene más que ver las descripciones las direcciones perdón en la descripción de este video aquí abajito y también en el post en mi blog de diseño que se llama diseño libre esto es aguatemala2 dos en números punto blogspot punto com repito aguatemala2 punto blogspot punto com finalmente si se quiere convertir en mi benefactor agua yupi todas las bendiciones de todos los dioses de todos los panteones caigan sobre usted y puede seguir también en mi cuenta de patreon también la dirección pues va a estar en la descripción del video en el post del blog y al final de este de este tutorial por cierto a quienes ya son mis mis benefactores gloria y honor y todas las bendiciones de todos los dioses de todos los panteones recaigan sobre ustedes nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre